El problema de los trabajadores inmigrantes en Arabia Saudí sin sueldo ni posibilidades de regresar a su país se agrava. La crisis que ha provocado la caída de los precios del petróleo ha llevado a la bancarrota a varias empresas, sobre todo en el sector de la construcción. El mayor caso es el de la multinacional OG, que hace meses que no paga a sus 30.000 empleados. Tenemos a 10 millones de trabajadores extranjeros que no se quejan y solo 30.000 con una compañía que sí temporiza al ministro del Trabajo. Este problema no debería generalizarse. La mayoría de estos 30.000 trabajadores provienen de países asiáticos, India, Pakistán, Filipinas y Bangladesh. Actualmente se encuentran en el campo de Kadisiyah, en Riyadh, y sus condiciones de vida empiezan a ser extremas. Desde enero no cobro salario, esto es un gran problema para mi familia, se queja este indio empleado por OG. No puedo pagar la escuela para mi hijo, no puedo pagar la factura de la electricidad, tampoco la comida para mi familia. Me quedo sentado en mi habitación, perdiendo el tiempo, se lamenta este otro trabajador pakistaní. Quiero volver a mi país. Tenemos problemas médicos, denuncias de otro pakistaní. Mucha gente está enferma, pero no podemos ir al hospital porque no disponemos de seguro. En las últimas semanas, delegaciones gubernamentales de la India o Filipinas se han desplazado a Arabia Saudí para tratar de solucionar el problema. A principios de agosto, el rey Salmán se vio obligado por ello a relajar los permisos de residencia y para salir del país.